Bueno, pues acabó el zapping con El Hormiguero, donde invitaron al actor Russell Crowe, que viene a presentar la peli Superman, donde interpreta al padre del superhéroe, Jorel o Jorel, yo qué sé. Y el hombre de negro decidió mostrarle cómo explotaría su planeta natal, Kripton. Y va, es un globo. Es un globo. Es un globo que nos han hecho nosotros. Hecho a medida más grande que se va a explotar en un plato. Pero Superman no se atrevió a salir. Dale a tope. ¿Por qué esto? Bueno, ya. Madre mía, vaya con lo más. La identidad secreta del hombre. No, sigue a tope. Dale, dale. El hotel como está ya. La identidad secreta del hombre de negro es Jordi Ebolet. ¡Guau! Mira, esta es la cámara superlenta de la explosión. Mira. ¡Guau! ¡Qué bueno! Vamos, vamos ahora. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Está flipando con el Spanish Prime Time. Está la limpa de un hombre de negro ahí. Bueno, pobre Russell. Le estallan un globo en la cara. Seguro que no había escuchado nada tan desagradable desde que se escuchó cantar en la peli Los Miserables. Bueno, creo que Marta ha estado muy cerca de Russell Crowe, entre otros, en la premiere de El Hombre de Acero. A ver qué nos cuenta un fuerte aplauso para la bolsa Marta Márquez. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? No, es exactamente necesario. No va a pasar nada, de verdad. No va a pasar nada. No os preocupéis. Ponemos aquí. ¡Ay, que me da miedo esto! Que no pasa nada. Yo hasta el día de hoy tenía un oído tísico. Que no. No, déjame el temario, Chema. Ahí está. ¡Ay, qué chiquirritín lo tienes! ¿Qué es el globo, hombre? ¿Eso? El hombre negro tenía un aparato ahí. Esto es la primera vez que se ve un globo con una goma, ¿eh? Cuidado, no es muy normal. ¿Qué hay que hacer? A ver. Mira, yo te voy a dejar el globo a ti. Y cuando yo empiece voy a hacer un concurso de preguntitas muy sencillo sobre zapping. Si acertáis la pregunta, se la pasáis bien. Estáis todas cagadas. No me gusta nada. Estáis todas cagadas. Esto está explotando la patata, ¿no? La patata caliente. Claro, efectivamente. Pero esto es un globo con goma. Entonces, vais pasándose el globo una a otra. No hay que pasarse los globos. Cada vez que acertéis la pregunta y a la que les explote la cara queda eliminada. Ahí va. Y la que gane tendrá un precio. ¿Qué precio? Ah, luego lo desvelaré. Bueno, venga. Lo desvelaré después. Por favor, Mary, muchas gracias. El pendiente de Adriana está bien, sí, por lo que más. Bueno, atención, empezamos. Ahora, acaba la frase, por favor. Se dice bacalao. No, bacalao. Bacalao me corre. ¿Cómo se llama el padre de Superman? No lo sé. Es Renderkraut. ¿Renderkraut? ¿El padre? No lo sé. Pues otra. Yo, yo, otra pregunta. ¿Cuántas temporadas? Eliminada. Estás eliminada. Quítate las gomas del brazo. No pasa nada. Bueno, seguimos con Adriana. Avenida, por favor. Ah, pero no. Pero ya lo he explotado. No, pero quedáis dos. Ahí anda. ¿Preparada? Por favor, ábreme el chorrazo, Scalif. Ahí está. ¿A quién expulsaron en la última gana del número uno? ¡Ay! No sé. ¿Siguiente pregunta? Sí. Siguiente. Mira, es que mirad lo que le haces a favor. ¡Cacha, va! ¡Venga, mira! ¿Quién ganó el concurso Splash famosos al agua? Eh... ¡Ah! Yo lo sé. ¡Sí, no recuerdo! Yo tengo memoria de fe. Yo quería que hubiera ganado Daniel Abrume, pero... Pero ganó... ¡Ay, sé! El deportista... ¡El corredor! Bueno, otra pregunta. ¿Cómo se llama? ¡Qué gracia! ¡Ay, me ha llegado! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! Mira, 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 mira. No quiero más, no quiero más. ¿Dónde más? ¿Quieres otra? Venga, hasta que... ¿De gracia de fe? Me la pasa hasta... Mira, a ver, por favor. ¿Quién nos hace preguntas? Venga, tú. Venga. Empieza por ahí, de la última. Un duro te tuyo, va. ¿Pero por dónde ibas? Mira, por esta. ¡Pera, espera, espera! ¡Espera, un momento! ¡Aquí está ya! ¡Joder! ¡Venga, preparado! ¿Cómo se llama el hijo de Romina Belucho? Enzo Gutiérrez Belucho. ¡Joder! ¿Cómo lees la revista El Corazón Pacho? ¿A qué jugador doblaba mucho Flo riéndose y diciendo que tonto? ¿A qué, qué? No, ¿lo estás habiendo puesto? ¿A qué jugador doblaba mucho Flo riéndose y diciendo que tonto? ¡Ah, sí, Benzema! ¡Muy bien! ¡Caba la leche! ¿Qué película se va a estrenar en la que Flo ha participado en el... ¡Durgo, mi millón favorito 2! ¿Cómo se llamaba el primer programa de Salvados? Eh, Salvados por la campana. ¡Ah! ¡He dicho, ha dicho sí! ¡Ha dicho sí! Si te lees... Eh... Oye, Salvados por la... Si te lees el guión, verás en las instrucciones que aunque aciertes, si el globo lo tienes tú, pierdes. ¿De verdad cómo eres? ¿Qué prezo? Bueno, esta te la voy a hacer de gratis. ¿Sabéis qué cara ponen los paracaidistas cuando se tiran de un avión? Vale. ¿No lo habéis visto nunca? ¡Qué cara! ¿Qué quieres? Vale, qué cara. Hay que ponerme un cacharro. Anda, que no, tú tampoco. Pues me dejas tú un cacharro limpio. Muy bien, Tollito. Es para hoy, ¿eh? ¿Qué está haciendo? Está poniendo el globo. ¿Qué haces? Pero sí que no... A ver, dale, venga. Para, para, para. Espera. La cara que pone un paracaidista cuando cae... Ya verás lo que va a hacer. Mira qué tontería. Ya me siguen, mira. Venga, dale. La cara que pone un paracaidista cuando se cae... Ay, Dios mío. Ana, déjame ver como... No. Una paracaidista mujer. No. Sí. No. Venga, una paracaidista. Venga, por favor. Me gusta mucho. Es que ahí, dale. Pero no duele, ¿no? No, tú ves que... ¿Para qué? Tú ves que ir curando. No mueve la cabeza. No mueve la cabeza. Mientras que hablo yo con las chicas... Pero bueno... Ana se va a retocar...